Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame chicos, a una nueva entrega de Vecinos de Desengaño 2024 donde en esta ocasión, en este tercer episodio, vamos a hablar de mi personaje favorito de Aquino y Quien Viva un personaje icónico y un personaje que a día de hoy sigue siendo una clara referencia, por decirlo así y una sombra de lo que es mucha de la sociedad actual vamos a hablar por supuesto del personaje de Belén López Vázquez, pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, pues como os he dicho, bienvenidos a un nuevo vídeo de Playgame, a una nueva entrega de esta reinvención o remake, por decirlo así, de la sección Vecinos de Desengaño, año 2024 vamos a hablar del personaje de Belén, pero primero, si no quieres perderte ningún vídeo como este ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un fuerte like a este vídeo y así te notificaremos en el momento en el que subamos un nuevo vídeo aquí, a Playgame Bueno, la verdad que el personaje de Belén, lo primero que tengo que decir es mi personaje favorito es sin duda el personaje que más me gusta de la serie y lo digo más de 20 años después de haberse estrenado la serie es decir, después de haber visto los capítulos un borrón de veces, pero Belén sigue siendo un personaje muy icónico También tengo que decir que el personaje de Belén es uno de los pocos personajes de Aquí no hay quien viva que en sus 90 capítulos nunca ha perdido protagonismo, siempre ha tenido una trama propia, una trama amorosa, una trama coral es decir, es un personaje que nunca se le ha dejado de lado para darle a lo mejor más importancia a otros personajes algo que la verdad que hay que destacar sin duda Por supuesto, una de las relaciones amorosas más famosas que ha tenido el personaje de Belén en la serie es su relación con Emilio, yo creo que esa relación con Emilio, esa pareja tan tóxica, tan destructiva entre ellos, yo creo que sin duda es uno de los claros ejemplos y algo que se recuerda muchísimo de Aquí no hay quien viva Al final la cosa, como ya sabéis, terminó en boda, no en la boda que todos hubiésemos querido ver de Belén y Emilio porque no fue por amor y finalmente, tras finalizar la serie, Belén decide estar sola y no quedarse ni con Emilio ni con Paco que era la persona también con la que estaba manteniendo una relación en ese momento pero no se queda ahí, Belén ha estado con Carlos, ha estado con Roberto, ha estado con Pedro o sea, con el hijo de Pedro, ha estado con muchísima gente la verdad, Belén, y bueno, así a lo tonto, pues como os decían en la serie se ha tirado a medio edificio También hay que decir todos los trabajos que ha tenido Belén porque Belén sin duda es un claro ejemplo de trabajo que sale aunque sea un trabajo pequeño, aunque sea un trabajo cualquiera si sirve para pagar el alquiler, lo voy a coger sin duda y eso es un claro ejemplo de lo que ocurre en muchas ocasiones o ha ocurrido en la sociedad ha estado trabajando en el burger, ha estado trabajando de telefonista en carretera ha estado trabajando de cajera, ha estado trabajando limpiando la oficina donde estaba Mauri trabajando pone multas, Cool Hunter de todo, o sea, ha hecho prácticamente de todo Belén yo creo que también eso es uno de los claros guiños que sin duda ha tenido el personaje de Belén ¿Por qué es mi personaje favorito? Bueno, pues no sabría deciros por qué exactamente yo creo que por, lo primero, por su actriz, por Malena Alterio yo la descubrí en Aquino y Quien Viva y 20 años después es una actriz que me sigue maravillando en cualquiera de los papeles que hace concretamente su última, la última vez que la he visto ha sido en la película que nadie duerma, que la verdad que hace una interpretación bestial y al menos en la grabación de este vídeo si lo estás viendo después ya lo sabrás espero que este sábado se lleve el premio Goya a la mejor actriz porque la verdad que sin duda se lo merece es un personaje sus frases, sus tramas, todos es un personaje muy icónico de, casi me como el micro de Aquino y Quien Viva y yo creo que es un personaje sin duda que nunca me dejará de gustar concretamente, y aquí un poco os lo digo uno de mis futuros tatuajes bueno, ya sabéis que me gustan los tatuajes va a ser de Aquino y Quien Viva pero todavía no tengo pensado exactamente de qué de qué hacérmelo a Aquino y Quien Viva pero siempre que lo pienso se me viene a la cabeza un poco el personaje de Belén así que bueno, ya un poco en el futuro veremos exactamente cuál va a ser un personaje brutal, un personaje muy icónico también esas convivencias que ha tenido pues con Alicia, con Roberto con Lola, también con Bea, con Carmen con Ana, o sea, brutal, sin duda dejadme justamente debajo del vídeo en los comentarios qué opináis vosotros del personaje de Belén y recordad que en la descripción de este vídeo tenéis el enlace a todas nuestras redes sociales para que desde ya nos sigáis y estéis al tanto de todos los contenidos que subamos incluyendo el enlace para uniros desde ya como miembros al canal hasta aquí chicos esta entrega de Vecinos de Desengaño 2024 hablando del personaje de Belén espero que os haya gustado el vídeo y recordad que el entretenimiento continúa en Youtube redes sociales y podcast así que ya sabéis chicos si os ha gustado este vídeo dadle al like si no está suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo play a game y el próximo vídeo que salga play a game chau 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 Gracias.